...institucional, ella es Claudia Ruiz Maciú. Agradecemos también la distinguida presencia de nuestro secretario de organización del SED del PRI. Él es Héctor Gutiérrez de la Garza. Se encuentra con nosotros el secretario de operación política del SED del PRI, Jorge Márquez Montes. Agradecemos la distinguida presencia de nuestra secretaria general de la CNOP nacional, Viviana Mondragón. Agradecemos también la presencia del secretario nacional de vinculación con la sociedad civil, Miguel Castro Reynoso. Se encuentra con nosotros nuestra secretaria de atención de estados en oposición, Diva Castellum Bajo. Agradecemos también la distinguida presencia del presidente de la Red de Jóvenes por México, Pablo Angulo Briseño. El agradecimiento a nuestros dirigentes de la CTM, el licenciado Víctor Manuel García Trujeque. De la CNOP, la diputada Erika Ayala Ríos. Y de la CNC, el contador Juan Carlos Molina Palacios. Agradecemos también la distinguida presencia de la maestra Lilian Cepagua García, presidenta saliente del Comité Directivo Estatal del PRI-Veracruz. Se encuentra con nosotros la diputada federal Anilú Ingram Ballines. Agradecemos también la distinguida presencia del dirigente del movimiento antorchista, el ingeniero Samuel Aguirre Ochoa. Y la ingeniero Dineroa Salcedo Baca. Muchas gracias por honrarnos con su presencia. Agradecemos también a nuestro dirigente estatal de la CROM, el ciudadano Tomás Tejeda Cruz. Se encuentra con nosotros el dirigente estatal de la CROM, el ciudadano Leonardo Alor Ventura. Agradecemos también la distinguida presencia del dirigente estatal de la CSI, el licenciado Edmundo Cristóbal Cruz. Se encuentra con nosotros la dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Luisa Ángela Soto Maldonado. Agradecemos también la distinguida presencia del dirigente de la Asociación de Expresidentes Municipales, Carlos Rodríguez Velasco. Agradecemos también la distinguida presencia de nuestra dirigente del movimiento territorial, la ingeniero Irene Aragón Santiago. Agradecemos también a la dirigente del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en Veracruz, la maestra Yolanda Lagunes López. Se encuentra con nosotros la dirigente estatal de la ANUR, la licenciada Sandra Angélica Soto Rodríguez. Agradecemos también la distinguida presencia de la dirigente estatal de la Fundación Colosio en Veracruz, la doctora Zaidalicia Yadó Castillo. Agradecemos también al dirigente estatal del Instituto Reyes Heroles, el licenciado Enrique Mendoza Ruiz. Se encuentran con nosotros expresidentes de nuestro Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz, el licenciado Erick Alejandro Lagos Hernández. El licenciado Jorge Alejandro Carballo Delfín. El licenciado Alfredo Ferrari Saavedra. El licenciado Renato Alarcón Guevara. La licenciada Corintia Cruz Oregón. Don Carlos Brito Gómez. Y don Raúl Ramos Vicarte. Con el agradecimiento también a exsecretarias generales de nuestro partido, el aplauso muy fuerte para todas ellas. Y desde luego, con el permiso de todas y de todos quienes se encuentran con nosotros, sectores, organizaciones, organismos especializados, el PRIismo Veracruzano, le damos la bienvenida a la nueva dirigencia del PRIismo de Veracruz, al licenciado Marlon Ramírez Marín, presidente de nuestro Comité Directivo Estatal, y la maestra Ariadna Ángeles Aguirre, secretaria general grande de este Comité Directivo Estatal. ¡El aplauso muy fuerte, felicitas! Y con esa alegría que nos representa a todos los veracruzanos, en este acto de unidad, porque bien lo han dicho y lo dirán, unidos somos más fuertes. Le damos la bienvenida y cedemos el uso de la palabra a la licenciada Mesli Tlauid Rodríguez, quien es nuestra secretaria técnica de la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI Veracruz. ¡Adelante! Muy buenas tardes a todas y a todos, compañeros periodistas. Si se escucha, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, compañeras y compañeros periodistas. Con el permiso del honorable presidium, voy a dar lectura al informe del proceso interno, que fue objeto de la renovación de la dirigencia estatal del PRI de Veracruz. Buenas tardes. En fecha 24 de febrero del 2019, el Consejo Político Estatal del PRI de Veracruz, acordó el método de elección para la renovación de la dirigencia del Comité Directivo Estatal, que fuera la elección directa por la base militante. El 13 de marzo del presente año, el Comité Ejecutivo Nacional expidió la convocatoria para el proceso interno de renovación de las personas titulares de la presidencia y la Secretaría General del Comité Directivo Estatal de Veracruz. La Comisión Estatal de Procesos Internos es la única instancia responsable de organizar, conducir y validar el proceso interno para la elección de dirigentes del nivel estatal, por lo que en fecha 16 de abril decesionó para instalarse y emitir acuerdos relacionados con el proceso electivo en comento. En fecha 24 de marzo del presente año, las y los militantes interesados en participar en el proceso interno se encontraron en la posibilidad de presentar solicitudes de registro, acompañando la documentación pertinente que se señaló en la convocatoria respectiva, reportándose, por lo tanto, seis registros, por lo que en fecha 26 de marzo siguiente, la Comisión Estatal emitió procedente el registro de cuatro fórmulas. Del 27 de marzo al 26 de abril, se llevó a cabo la etapa de proselitismo para que las fórmulas de candidatos realizaran campaña. En términos de la base decima octava de la convocatoria, la jornada electiva interna se celebró el 28 de abril del 2019 de nueve a dieciséis horas. En dicha jornada se instalaron 223 mesas receptoras de votos, asistidas por un total de 669 militantes que se desempeñaron como funcionarios de las mesas, quienes recibieron y contaron los votos de la militancia en el Estado, asistidos por la estructura de la Comisión Estatal de Procesos Internos, constante de 32 enlaces operativos y auxiliares. Mediante sesión especial de esta Comisión Estatal de Procesos Internos y con la presencia de los representantes de las fórmulas de los candidatos, en términos de la base vigésima primera de la convocatoria, el 30 de abril se llevó a cabo el cómputo estatal de la elección, en la cual, con base en los resultados consignados en cada una de las actas de escrutinio y cómputo de las 223 mesas receptoras de voto, resultó que de las cuatro fórmulas de candidatos, la integrada por los militantes Marlos Eduardo Ramírez Marín y Ariana Guadalupe Ángeles Aguirre, obtuvieron el mayor número de votos válidos con un total de 21.810. Por lo que, en consecuencia, el presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos declaró la validez de la elección, declaró electos a los militantes Marlon Eduardo Ramírez Marín y Ariana Guadalupe Ángeles Aguirre como presidente y secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI de Veracruz para el periodo estatutario 2019-2023 y se les expirió la constancia de mayoría respectiva. Esta Comisión Estatal celebró 37 sesiones en las que emitió el mismo número de acuerdos para que se llevara a cabo un proceso interno con mayor precisión y mejor cada una de sus etapas. Ahora bien, en consecuencia, lo que procede en términos de la base vigésima segunda de la convocatoria es que los militantes Marlon Eduardo Ramírez Marín y Ariana Guadalupe Ángeles Aguirre declarados electos el 30 de abril como presidente y secretaria general del CDE del PRI de Veracruz rindan protesta estatutaria ante el órgano superior representado en la titular de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional que hoy se encuentra entre nosotros la licenciada Claudia Ruz Maciú. Muchísimas gracias.